¡Qué tonto es! ¡Tonto! Mamá, ¿qué haces aquí a esta hora? No podía dormir, te oí llegar. ¿Qué tienes? El tonto de Maximiliano. ¡Es un necio! ¡Oh, otra vez discutieron! Pero si ya estaba todo resuelto, hija. ¿No estaban felices después de la serenata? Es que sigue teniendo celos de Salvador y de Patricio. ¿Y por eso se enojaron? Le dije que ya no me caso. ¡Ay, hija! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Así no me voy a casar con él. No dejes pasar la felicidad una vez más, hija. Porque la felicidad no toca la puerta tantas veces. Yo sé lo que te digo. Mírame a mí. Ya soy vieja. Y por un montón de consideraciones, ahora estoy sola. A ver cuántos años de felicidad perdí. A ver cuántos. Todos. Román. Román, ábreme. Hola. Hola. Hola, Max. ¿Puedo pasar? Claro, claro. Siéntate. Idiota. ¿Cómo se te ocurre? Ve a llamar a una ambulancia. En lugar de estar ahí parado y siendo necedad. ¡Ve! ¿Qué? Román. 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 ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió esto? Si hubiera podido ahorita. Si hubieran parado ayer o anoche. No pudo haber sido antes. ¿Después? ¿Cómo, man? Estuve pensando ayer que... que tienes razón. ¿En qué? Bueno, no la tienes, pero parece que sí la tienes. Max, quiero que entiendas que yo no quiero nada con Patricio. Si me empeñé en que se quedaran en México, es porque creo que si se van, fracasaría. ¿Y no te has puesto a pensar que aquí también podría fracasar? No. Yo estaría al pendiente. ¿Cómo voy a dejar que le suceda algo? Es que no es asunto tuyo si él fracasa. Que aprenda. Que echa a perder otro negocio. Pero que no sea el de ustedes. Tú no tienes por qué estarlo cuidando. ¿Por qué lo odias? Eres el padrino de su hijo. Lo tratas como su amigo y, sin embargo... Sin embargo, lo quiero como amigo. Pero me molesta que siempre esté a expensas de que alguien le resuelva la vida. Sin importar si es una mujer la que lo hace. No se va a alentar causando lástimas por el mundo. Qué duro eres. Patricio ha sobrevivido por ti, perdiéndose el respeto a sí mismo. Bueno, no vine a hablar solo de Patricio. Fue lo primero que hiciste. Tienes razón. No era mi intención. Vine a proponerte que... Si tú quieres... Es que... La verdad, yo no soy capaz de negarle a Patricio el puesto que ya le ofrecimos. Pero puedo dejar todo en sus manos mientras... ¿Mientras qué? Pues mientras tú y yo nos conocemos más. ¿Me estás proponiendo que tengamos una relación más formal? Sí. Primero conozcámonos bien. Estemos seguros de nuestro amor. Yo tengo mucho miedo, Max. Tú y yo siempre hemos estado peleando. ¿Qué tal si nos casamos y luego nos arrepentimos? No te entiendo, Valeria. Por favor, haz lo posible por entenderme. Tengo miedo. Valeria. Contéstame con sinceridad. ¿Me amas o sigues jugando? Susana. ¿Qué ha sucedido aquí? Román es mi esposo. ¿Cómo? Sí, nos acabamos de casar. Comandante, presenta una herida de bala y ha perdido muchas años. ¿A qué hora sucedió? Durante la madrugada. Voy con ustedes. No, esperen. Tengo que interrogarlos a todos. Que nadie salga, no llegue a Yuset. Júntenme a todo el servicio. Sí, comandante. Sí, Max. Te amo. Te quiero mucho, pero tengo miedo. Mucho miedo al fracaso. ¿Miedo? Yo no podría darle a mi papá más penas. Yo misma no podría cargar con ellas. No te engañes, Valeria. No me amas. El amor no da miedo. Cuando amaste a Patricio, no te dio miedo nada. Ni salir de tu casa a escondidas el día de la boda de tu hermana, llevándote precisamente a su esposo. Eso era antes, Max. He cambiado mucho. Valeria, me estás volviendo loco con tanta palabrería. Yo te quiero con toda el alma. Y lo que quiero es casarme contigo. No, Max. Yo no me quiero casar. Siempre he pensado que llegarías a ser mi esposa. Desde aquel día en que estuviste a punto de convencer a Patricio de que huyera contigo. Lo dices como si se te hubiera vuelto un capricho. ¿Y si fuera un capricho? Eso es parte de lo que me temo. Siempre dijiste que no eras para el matrimonio. ¿Me tienes desconfianza? ¿Sí? Te la tengo y me la tengo. Los dos somos muy independientes. Nos gusta ser así. No me digas que tú no quieres casarte. Los dos nos atraemos, nos casamos y ya. No. Yo no me caso así. Te casaste con Salvador sin quererlo. Ahora eres libre. Has aceptado que me quieres. No veo por qué no vas a casarte conmigo. No quiero, Max. No volveré a casarme nunca. Puedes casarte conmigo y llevar la vida que siempre has deseado con tus negocios. Max, ¿qué tiene de malo lo que te propongo? Tener un tiempo para estar más seguros, eso es todo. Mira, si no estás segura de que me amas... No, sí, yo estoy segura. Estoy absolutamente segura de mi amor. Del tuyo es el que... Pero, ¿cómo puedes dudarlo? Mira, es posible que tengas miedo. Porque ahora eres más consciente, más responsable. Pero no menos valiente. Max. Te prometo que seremos felices toda la vida. Tienes razón. Temo a vivir en un compromiso legal. Soy una tonta, Max. La verdad es que el compromiso es del alma. Y estoy comprometida emocionalmente contigo. Un compromiso así es tan hermoso... Que no es posible vivirlo separados. El matrimonio es lo único que falta. Max, por favor. No, no. Hasta que acepte ser mi esposa. Dígame que eres. Sí, sí, te amo con toda mi alma. Con nadie he sentido a nadie igual. Nada que se parezca siquiera. Te quiero, Max. Te quiero. Todavía tengo algo que decirte. ¿Qué? Mi papá piensa irse al extranjero. Y no volver por mucho tiempo. ¿No vayas a decirme qué quieres irte con él? Susana, usted dice no haber oído nada. Se lo aseguro. Yo inclusive anoche hice intentos para entrar a la habitación de Román. ¿Cómo hay intentos? Pues sí. Quería buscar una reconciliación. Estábamos disgustados y... Yo no podía dormir. Entonces, ¿cómo se lo explica? No sé. Tal vez me dormí unos minutos. No sé. Justo en el momento que alguien entró. Pues sí. Yo hubiera jurado que pasé la noche en vela, pero... Está bien. Susana, Susana, yo quiero ayudarla. ¿Por qué se casó con Román de la Fuente? Yo lo quiero. Tengo mucho tiempo con esta relación. Yo sé que a todo el mundo le puede parecer extraño. ¿Qué quiere? Sé que mi novio me dejó para casarse con mi hermana. Refugía en Román. La voy a tener que llevar detenida. ¿A mí por qué? No. No se angustie. De momento es solo para hacer la investigación primaria. Pero Román, ¿cómo voy a saber qué pasa con él? No se preocupen. Yo la mantendré informada. ¿Quiere avisar a su familia para que le consigan un abogado? No. Nadie de mi familia quiere saber nada de mí. ¿Quiere avisar a su familia para que le consigan un abogado?